Mi nombre es Sandro El Suaray, soy de la ciudad de Rosario, Argentina. Ya hace unos 15 años que trabajo de esto, de manera autodidacta. En esta oportunidad tuve la fortuna de poder empezar un proyecto, la verdad que es muy grande y para la ciudad también porque, bueno, estamos hablando de Lionel Messi y bueno, la idea es hacer un monumento con él y en este momento me encuentro en la etapa de proceso de armar lo que va a ser el goceto inicial. Yo tengo la teoría de que él ya ve el golf de antemano, ¿no? Yo creo que él llega al arco y ya sabe cómo va a quedar la pelota metida en la red. Y ese momento cuando él ya ve el golf creo que es lo que voy a tratar de captar, ¿no? Yo trato de sentir que es una persona cercana, pero trato de tomarlo como algo cotidiano, como algo simple, como algo liviano, porque si me pasa que es algo frío no llego a lograr una expresión con calidez. ¿Qué es lo que más te gusta de la ciudad de Rosario? Yo creo que es un monumento para estar en un lindo predio verde, que la gente se pueda acercar, sacar fotografía, que pueda compartir, inclusive generar el turismo también del interior del país. Y sí, la verdad que tampoco pretendemos que sea algo como un museo donde uno puede sacar una fotografía, sino que la gente tenga alcance y pueda disfrutarla el monumento, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!